Más de 900 concejales de todo el país participaron del encuentro nacional denominado Descentralización, Ciudadanía Activa y Poder Local, que se realizó en Osorno desde el miércoles y hasta el viernes. En la instancia, los ediles de todo el país discutieron temas como la Ley de Transparencia, Descentralización y eventuales reformas que se propagan a la Ley de Municipalidades. El concejal de Osorno y segundo vicepresidente de la Comisión Nacional de Concejales, Emeterio Carrillo, destacó la alta convocatoria que tuvo el encuentro, el que contó con la participación activa de cada uno de los concejales en cada una de las comisiones de trabajo, generando una agenda de 17 puntos que buscan generar cambios que beneficien el trabajo de los ediles. Donde hemos generado una agenda de 17 puntos, que obviamente ahora comienza el trabajo de la Mesa Nacional con el gobierno y con nuestros parlamentarios. Es tanto que ya hemos solicitado una audiencia con el Poder Ejecutivo y el día 27 de junio tendríamos una audiencia con el Ministro del Interior. Y posteriormente hemos solicitado reuniones con las distintas bancadas de parlamentarios para que ellos se hagan parte de estos 17 puntos que hoy día hemos concordado en este encuentro nacional, para comenzar a trabajar una modificación a la Ley Constitucional de Municipalidades y poder obviamente mejorar nuestro trabajo dentro de los municipios y también dentro de los consejos municipales. Carrillo indicó que algunas de las demandas están ligadas a la diferencia que existe a nivel país, dependiendo de los recursos con los que cuente cada uno de los municipios para contar con las herramientas necesarias y realizar sus funciones de buena manera. Lo ideal sería que todo concejal contara con un espacio físico, con el apoyo de las redes sociales, internet, computador, teléfono, etc. Pero desgraciadamente, como los municipios, no todos manejan un presupuesto adecuado y la ley señala claramente que esos elementos se han entregado a los consejales dependiendo del presupuesto que tenga el municipio. Muchos alcaldes se escudan en eso para no entregarles las herramientas necesarias a los consejales. Por lo tanto, seguimos existiendo en el país concejales de primera, segunda y tercera categoría en la función que cumplen y en los elementos que ellos cuentan. Además, la autoridad señaló que otra de las demandas dice relación con previsión y salud para los concejales, como también el contar con un seguro de vida y accidente, además de tener las herramientas necesarias para realizar las fiscalizaciones como corresponde. El tema que los concejales no contemos con previsión social, con salud, también creo que nos hace un daño. Por eso también, dentro de los puntos demandados, es que se considere en el futuro que los concejales cuenten con previsión y salud para poder ejercer de mejor manera. También estamos exigiendo que los concejales, cuando hacen un cometido, ya sea dentro de su gestión de concejal o tengan que viajar fuera de la comuna, también cuenten con un seguro de vida por necesidad que ocurra de vida y de accidente, en caso ocurra alguna desgracia en el trayecto. Porque han habido situaciones en las cuales los concejales no han podido ser atendidos adecuadamente en un servicio de salud porque no cuentan con un respaldo de esa naturaleza. Por ende, creo que hay otras peticiones que también tienen relación con el rol fiscalizador del concejal, que queremos que se nos entreguen mayores atribuciones. Finalmente, la Autoridad Comunal agradeció a quienes aportaron en la realización de este evento, como también al municipio de Osorno y sus funcionarios, quienes se desempeñaron de muy buena manera durante el desarrollo de este Encuentro Nacional de Concejales.